Bueno, buenas, mi nombre es Omar Fajardo y vengo a salvar su semestre Vamos a hablar hoy de las series geométricas, ¿bien? Entonces, primero que todo, una serie geométrica es una serie con la siguiente estructura Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de un número a por r a la n menos 1, ¿bien? Bien, entonces, primero que todo, definamos qué es una serie geométrica Simplemente una serie geométrica es una serie en la cual la razón entre los términos sucesivos se mantiene constante ¿Bien? Entonces, puede ser esta estructura o puede ser esta que está acá ¿Bien? Empieza en cero, perdón Son equivalentes, bien Entonces, por ejemplo, mira, veamos algo Si n es 1 Si n es 1, el primer término sería 1 menos 1 sería 0 r a la cero es 1, 1 por a sería a Más, cuando n es 2 sería a por r Cuando n es 3 sería 3 menos 1 es 2, o sea, a por r a la 2 Y así sucesivamente, ¿bien? Si se dan cuenta, si dividimos el término siguiente con el anterior, me va a dar ¿cuánto? me va a dar r ¿Cómo así? Si yo divido a r sobre a, se cancela y me da r Así mismo, si yo divido esto entre esto, se cancela a, se cancela la r y me queda una r O sea, siempre que yo divida un término siguiente con su anterior, me va a dar la razón r Entonces, por eso, vamos a definir de este modo la serie geométrica Entonces, acá es lo mismo, bien Si se cumple que la razón r, ese número real Es un número entre menos 1 y 1 Vamos a decir que esta serie converge ¿Bien? Ojo, si la razón es un número entre menos 1 y 1 Vamos a decir que la serie converge La pregunta es, ¿hacia dónde converge? Sencillo Esta serie converge hacia a sobre 1 menos r ¿Bien? Ojo, siempre yo debo escribir esta estructura de una serie geométrica Si empieza en 1 Si empieza en 0, es de este modo De igual forma, si acá en este caso que empieza en 0 La razón está entre menos 1 y 1 Y se, bueno, si se cumple esto Entonces, la serie converge ¿Hacia dónde? Hacia el mismo valor Que es a sobre 1 menos r Bien, entonces, bueno Sabemos que si la razón r Es un número entre menos 1 y 1 La serie converge Pero cuando la serie diverge Es sencillo Si no se cumple esto Diverge O sea, la serie va a diverger Si la razón es un número Mayor o igual que 1 O menor o igual que menos 1 Muy sencillo Entonces, esto es todo lo que deben ser de la serie geométrica Ya sabemos para que converja Debe ser un número 3 menos 1 y 1 Y converge hacia a sobre 1 menos r Bien, entonces Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!